Hola Youtubedentes, aquí el Cicomo no loco, oigan perdón, grabé un juego que está en Armor Games que es nuevo, horrible, que se llama Home Está bueno para jugarlo, si no tienes nada que hacer, si ya te reclaman el suelo, este, no sé, si eres nini, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no Muchas cosas así, porque la verdad lo que pasa es que, mmm, está horrible, es puro texto, si quieren pueden ir a jugarlo, está ahí, es gratuito Lo jugué porque era nuevo, pero la verdad es que no vale la pena hacer un gameplay de él, estuve grabando durante hora y media y la verdad es que estuvo medio chafa Entonces, por eso acá ando, reivindicándome con ustedes, jugando una vez más esto, ok, mam, espero que les guste, que les agrade, que no me apartan el culo Ajá, aquí, ahí me faltó una, pero bueno, vamos a atacar Más bien, que se la vengan a atacar Ok, ya mero nos toca, la que sigue, no Ahí viene uno de estos muchachos bien gruesos Vamos a ver qué pasa Este que ya sigue, no me acuerdo Pero supongo que, ajá, regenera, no No sé si este es algo en esto, no, creo que no Sí lo vencen, ¿no? Que venga, la que sigue Ajá, ok, sí, ya saben el polimorf, ya saben cómo funciona Como todos los magos Como todos los juegos de magia Es idéntico cómo funciona Ahí no pasa, este que es de, no sé de qué sea, pero Pero eso nos va a ayudar al ratito Entonces ahorita nada más Ya saben, primero yo recomiendo mana Después varo y después ya las ciudades Las que gusten Pero si no, 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 no funciona No funciona así como Del todo estar así como Atacando a las ciudades porque no tienen el mana necesario La verdad, o sea, hacer esto es una inversión Perfecto Subimos de nivel Ya nada más que se muere esta el que sigue Esto, esto me choca, por ejemplo Ah, ok Sí, son tomadas, es más fácil La, 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 la Sí se puede, sí se puede Aunque sea ferrono delgadillo, sí se puede No, no, no No, no alcancé Ok, bueno, aunque sea dos, ¿no? Espero yo Dos estrellitas Dos estrellitas, si se puede No, porque me atrasé, chicos Yo había clickeado antes Y hubiera estado perfecto Pero bueno, me atrasé Aquí está la gema Hay que cuidar ahora ahí Lo más que se pueda Ah, sin embargo Ah, no hay de dinero, no hay No, no hay Entonces, este Vamos a cortar Bueno, primero vamos a poner una de estas acá, rápido Y vamos a poner otra por acá Y seguimos atacando, ¿no? Y esto de aquí es fácil Tac, 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 tac No, a mí no me la vuelven a hacer Órale Bien, bien, bien Bien, 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 conejo Que todavía nos damos 75 Pensé que sí, pero no Pero muchas cosas Yo muchas cosas pienso Pero no, no son así Por cierto, vamos a seguir con Prison Arctic Prison, este... Run and Gone Ahí, chequenos en el canal Ahí está ya con lista Ya, ya lo ordené un poquito mejor ¿Qué más? Vamos a seguir con Dreamcraft Acuérdense que estoy pasando los niveles Y ya después nada más nos echamos los arcanos Ustedes y yo ¿A qué van? Seguimos No hay varo, ¿por qué? Porque al deshacernos una de estas ciudades Se vuelve como una mina No, la verdad es que sí Hay que hacerlo así Porque si no... No, no, créeme que no No se puede Uy, aquí menos se puede Así menos se puede No, 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 no sabía No sabía De verdad no tenía ni idea Que eso pasara No, pues si ganamos uno Es mucho Yo creo que pasamos sin ganar nada No sé, no estoy seguro No estoy seguro de la mecánica de esto Pero bueno, eso me hace pensar Que como van a venir otras Valkirias Tengo que otra vez dejar pelón aquí Y este... Es que les digo, ¿no? Sigamos adelante Atacando Ya casi, ya casi, ya casi Sí se puede, chicos Méndigos probadores Qué difícil se me hace Dar todo esto al pito Y que se defienden las quemas De ese bribón No, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va No ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el señor se la llevó? También esta Ok, ahí hay una reza malevola Atacar Y luego, luego destruimos esta Para que ya no salga nadie Bueno, la mayoría No, pues sí, esta sí llegó hasta allá O sea, por ejemplo Ahorita acá hay alguien la recoge y se la lleva Malita sea Dos gemas de tres Dos gemas de tres Lo retenemos ahí Para que esta gana experiencia Lo subimos Ahí llegan a la experiencia Sigue, 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 sigue Igual necesitamos seguir atacando Bueno, más bien no atacando ¿Cómo se diría? Como talando No talando No puedes talar una ciudad Ni un pueblo Pero sí dañando ¿No? Ahí viene esta cita de suger Me encantan mal Se puede, se puede, se puede Tiene un scroll Los anguleros Débatenlos Ah, sí, tú también A ver Igual y eso es No creo, pero vamos a ver A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene por ahí? Un templar Son más mamados Ya saben Este creo que fue el boss El, el Ajá, sí Fue como El jefe de hace dos escenas Ajá, sí Es idéntico Porque también incluso Como que Obremos gallinita Otra vez Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Matalo, matalo, matalo Ay, apenitas Ya se llevaba ahí la torre Ok Vamos a tratar de destruir esta Si alcanzamos La verdad es que creo que Este va a ser un gameplay largo La, 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 la Venga, ahí está Dos gallinillas La, 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 la Ya está Igual Voy a comprar esto Tac, 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 tac Ah, qué haré, qué haré Yo creo que sí Uno de estos, ¿no? Atacamos Seguimos adelante No, ataquen, 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 ataquen Eso, sí Ataquen, ataquen, ataquen Ah, estos se vienen curando bien cañón Bien macizo Venga, sí se puede Me conviene mejor estos tres Ojalá que estos dos, sí Uno, dos, tres Paz Este lo mejoramos, ¿no? Venga, si se puede Destruimos este ya Para que nos deje de acatarra Que ya no salgan más de ahí, ¿no? Vamos a bebernos este drink Vamos, vamos, vamos Ok, se le revienta ahí rapidísimo Por ahí dicen que no tenían Cómo hacer del baño En esas armaduras, ¿eh? O sea, las forjaban ya encima El cierre Bueno, digan el cierre Digamos, el broche final Las ponían por Ajá Por Encima Ya se acercan las putas Valkirias Entonces vamos a poner un poquito Más de refuerzos Y bueno, en cuanto a magia Pues me la voy a gastar en esto No sé qué demonios sea Pero vamos a jugar La, 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 la Si se dan cuenta Casi no utilizo estos hechizos Acuérdense que este da miedo Y el otro es un meteorito Y nada más utilizo tal vez El de cut out Cut out Oh dear Venga Seguimos Son un montón Son un montón Pero bueno, confío en el nivel De las torres Para poder con ello Venga Venga Sí, 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 pudo Igual subo esta O cualquier cosa Y seguimos talando Bueno, no talando Pero Seguimos atacando aquí Ya está Ahora, ¿qué demonios hace? No sé ¿Hace algo por nosotros? Ah, se vuelve una Ah, miren Se vuelve una de estas torres De las de hielo No sé cómo se llaman Sí Frost Crypt Por así decirlo Bien, digo Pues se está curando A cada rato Maldita sea Ahorita en cuanto lleguen Estos dos médicos Y toda la vez Ah Nos hacemos gallinita Más fácil Supongo yo ¿Verdad? A pesar de todo Se puede Se puede Es que el que me Ah, ya, ya Perfecto El que me llamaba la atención Era obviamente el guerrero El más manchado Ok Valkirias Las odio Venga, venga Se puede, chicos Yo en este juego le apuesto al número Al número y a la experiencia de pocas La experiencia de pocas Para subir de nivel Y el número de otras ¿No? ¿Se ve, chicos? Muchas torres Y una que Una o dos o tres Que sean muy, muy, muy fuertes Ok Seguimos, seguimos Ok Ahí está Ok Vámonos Igual, igual, igual Adelante, adelante, adelante Puede ser que si tiene un poquito ahí de De movimiento anómalo esto Es porque Hubo corte de fibra Sigue con la misma Corte de fibra óptica En mi zona Órale Quiero esta y no me dejan Ahí está, perfecto Ya falta poquito No, no sé qué hice Bueno, ya Sin querer lo hice Estas tres Me caga que las gemas Estén fuera de su lugar Se llevaron dos A ver si nos dan Aunque sea un Uno, ¿no? Un, este No, no puede ser Están súper fuertes Este A ver si nos dan una estrella No estoy seguro Si no, ya fuera de cámaras Ya veré yo Muchas veces Hasta pasarla con tres estrellas Como lo he venido haciendo siempre Y ya, este A ustedes Les tocará nada más Ver la experiencia Que se toma con eso ¿No? Chicos, aquí abajo en la descripción Les dejo el link de un amigo Que está escribiendo poesía Buenísimo, ¿eh? Si tienen A mí me gustó mucho un poema Que se llama Mr. Mord A mí me encantó Lloré Se me hizo sublime A mí A ver si ustedes puedan Este Apoyarlo, ¿no? Mira, eso se puede Eso se puede Ven y ganar aquí Muanan, muanan Muanan, muanan Listo Bien, tenemos un montón de mana Creo que son estos Y además de los que curan O sea Para que sea todavía más machín Voy a usar dos cosas Primero el miedo Para que se regrecen Ah, ¿no les hizo nada del miedo? No, parece que estos paladines Son tan machines Que no les hace nada No les hace nada De daño Así se puede Así se puede Lo que me da la atención Son los puros paladines Los demás a pesar de que Se curen mucho No, este Oh, oh, oh Y se llevan una piedra No es para tanto, ¿no? O sea Ahí se le llevan Se le llevan Mátenlos, mátenlos Se llevan las tres Mátenlos Jeje Perfecto, chicos A ver, ¿qué me dan, no? No creo que mucho así como Ok Ok, a ver ¿Cuánto me dan? Uno solamente Good Ok, chicos Espero que les haya gustado Vamos a nada más A utilizar los skills No sé qué me gusta Ajá Más gemas Ah, miren Este está súper bien Hace que solitas Se vayan regresando A las gemas Me gusta Me gusta, me gusta eso Ok Este Bueno Este ha sido el video De este juego Ojalá les haya gustado mucho Denle manita arriba Si les gustó Déjenme en los comentarios Algo Compártanlo De ser posible Se despido de ustedes Y como no loco Ahí la vemos Chau 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 Chau